Camino bajo el sol Buscando tus manos Que solían protegerme Y sostenerme Con amor La rutina nos venció El tiempo nos alejó Olvidé valorarte Reconquistarte Fuimos los dos Extraño tus labios Correr a tus brazos Hacerme en pedazos Y pegarte a mí Grita el silencio Revelando el error Como comenzó Porque terminó Se desvaneció Extraño los años Que nos regalamos Dormir a tu lado Y llenarme de ti Extraño tus labios Correr a tus brazos Hacerme en pedazos Hacerme en pedazos Y pegarte a mí Hacerme en pedazos Fcut por ventrita oque el sol Extraño los años que nos rielan los ojos Dormir a tu lado y llenarme de ti Ya es todo Subtitulado por Jnkoil